El reptiliano, un apodo poco propicio para un entrenador que esta temporada ha sentido los estragos de las lesiones en su equipo, afectando de la manera más humana a su plantilla. A pesar de que la leyenda viva LeBron James aportó su tercer triple doble en los últimos cuatro partidos y guió a los Cavaliers de Cleveland a la victoria de 124 contra 117 ante los Bucks de Milwaukee, horas después de que el equipo diera a conocer la baja del entrenador Theron Lu, con problemas de salud. La plaga, así fue catalogada las lesiones intempestivas de los Cavaliers de Cleveland, esto es lo que comunicó Lu, tras muchas conversaciones con los doctores y con Kobe, manager general de los Cups, y tratando de hacer lo que es mejor para el equipo y para mi salud, necesito dejar de entrenar por un tiempo indefinido, y concentrarme en tratar de recuperarme lo antes posible para volver a entrenar el resto de la temporada. He tenido dolores fuertes en el pecho y problemas con síntomas como la pérdida del equilibrio durante todo el año. A pesar de ser una batería de pruebas, no hay una conclusión final de lo que puede ser. Lu se quedó en el vestuario durante el descanso del partido del pasado sábado ante los Bulls, dejando el equipo en manos de su asistente Larry Drew, quien se hará cargo provisionalmente del equipo. Tras el triunfo 109-114, LeBron James no ocultó la preocupación de la plantilla por la salud de su técnico. Después de una carrera de 10 años como jugador, Lu se convirtió en entrenador de los Cups en 2016 y ganó el título en el mismo año, poniendo fin a una sequía de 52 años. Aquel equipo remontó un 3-1 en la final ante unos Warriors que habían firmado un 73-9 durante toda la temporada regular. Se esperaba que los Cavaliers llegaran a otra final contra los Warriors, pero la temporada ha sido dura en Cleveland. Después de una mala racha y de problemas en el vestuario, varios jugadores como Wayne Waite, Issei Thomas y Derrick Rose dejaron el equipo después de menos de una temporada. Además, Kevin Love también se ha perdido un tiempo significativo con una lesión en la mano. El pivot reveló que sufrió un ataque de pánico a principios de curso. Así que los Cavs se encuentran en una situación nada favorable. Si hay alguien que pueda entender esta situación como un gran precedente, puede ser su máximo rival, Steph Kerr. El año pasado el entrenador de los Warriors se perdió una parte significativa de la temporada regular y los playoffs. Para centrarse en su salud, sufría problemas en la espalda. Hemos estado en contacto. Tu salud lo es todo. Este juego es divertido y emocionante. Y todos amamos nuestro trabajo, pero solo queremos ser saludables. Declaró Kerr a The Mercury News. Este viernes los Cleveland Cavaliers enfrentarán al Pionic Suns a las 16.30 horas y el domingo a los Brooklyn Nets al mediodía.